Hola amigos de Shana, el día de hoy me encuentro muy contenta en Arena Cinemax Plaza Antara porque me invitaron por motivo de su reapertura en la nueva normalidad donde de manera muy creativa a través de fantasmitas y cerecitas de Pac-Man vamos a poder manejar el tema de la sala a distancia no se utilizan todas las computadoras, una sí y una no para mayor seguridad de todos los visitantes y las salas, en las salas vamos a encontrar consolas de nueva generación y las consolas a las que ya estamos acostumbrados y ahorita me voy a poner a jugar Watch Dogs y me encuentro en la sala donde tenemos el Playstation 5 con sus controles DualSense y no solo eso, sino que cuando tú adquieres un Playstation 5 tienes una aplicación que se llama Astro Playbook hasta que te guste las características de nuestro DualSense entonces vamos a iniciarlo y empiezo a vibrar algo que me encantó de este control es que imagínense tener un juguete lleno de bolitas y que de repente la bolsa se va para acá y después se va para acá esta sensación nos da de que tiene vida en este control y aquí nos lo va a explicar y para que las relaciones de chichilla a donde nosotros queramos entonces los camillos ahorita solo vibran en la parte de abajo y la vibración está concentrada aquí y ahora miren lo que nos comentaba nos vamos a caer de ese lado y todo es pesita de ese lado ahora está atrás ahora está adelante también tiene un micrófono que vamos a tocar comenzamos esta consola que la verdad se parece una nave espacial de 2019 el tamaño ya no mencioné en el título anterior es bastante grande aquí se ve o sea es una consola que sobresale tanto por diseño como por tamaño y esto fue la repetida de harina chicha y esto fue la repetida de harina chicha En el canal, aquí quito visitar Mariana Magitano, jugar a mis videojuegos favoritos y suscribirte a nuestras redes sociales, no olvides suscribirte.